A lo largo de estos años he utilizado estas cápsulas para siempre recordar a la gente que me inspiraba y que se vuelven como mis cineastas favoritos. Esta no es la excepción. La estaba esperando para cuando cumpliera 50 años, pero desgraciadamente a principios de enero Peter Bogdanovich falleció y la verdad es que es una gran pérdida personal, sobre todo porque esto es una gran película. Tras el éxito masivo de The Last Picture Show en 1971, Peter Bogdanovich se volvió una joven promesa de este nuevo Hollywood que vendría a apropiarse de la afinidad autoral y del prestigio de taquilla a lo largo de los 70s. Pero Peter, a diferencia de sus compañeros generacionales, era un sujeto que estaba más preocupado por la afinidad histórica sobre la preservación de cine. Después de todo, antes de ser director, fue crítico, historiador, curador y entrevistador que hizo mucha amistad con personas como Howard Hawks, con John Huston y Orson Welles, particularmente del último volviéndose un acérrimo defensor cuando éste era considerado un paria en la industria norteamericana. Es precisamente estas relaciones que le hicieron consumir y entender al 100% el cine clásico y algo que siempre quiso establecer Peter Bogdanovich a través de sus películas era el recuperar el género de la comedia de pastelazo que había pasado por un momento cumbre durante la segunda guerra mundial y poco de los 50s para estar adormecida al lado del musical los filmes de baile de salón. Por ello, cuando tuvo la oportunidad de dirigir algo similar a las películas de sus héroes, no tardó en aceptarlo. ¿Qué me pasa? Doctor era una comedia que venía... le venía de rebote. Originalmente era una adaptación de un vistazo del tigre de Herman Rocher, protagonizada por Elliot Gould, del que salía en MASH, y Kim Darby, que era desechada frente a ciertos comportamientos erráticos de Gould. Bogdanovich supo del proyecto gracias al jefe de producción de la Warner Brothers, John Cully, quien le ofreció el proyecto con la posibilidad de alterarlo a lo que quisiera, siempre y cuando fuese un proyecto esterilizado por Barbra Streisand y Ryan O'Neill, y Bogdanovich aceptó, esperando que así su película pudiese recuperar aquel humor desaparecido por más de una generación en el cine. En gran forma lo logró. ¿Qué me pasa, doctor? o What's Up, doc? como Box Bunny es una de estas comedias finas de los 70s que provienen del director que entiende no solo al pastelazo con un afán religioso y académico, sino que lo logra exponer en la pantalla grande con gran éxito. Esta es una película de ataque verbal y físico de constante ritmo que nunca da un espacio para otro tono que no sea el humorístico y romántico, atinado en un humor de argumento simple que le sigue a un Mac Muffin aplicado a la cuarta potencia a través de cuatro maletas iguales, que genera completa confusión sobre los pobres torpes que tienen una maleta que se parece a la otra. Y resulta que una tiene documentos de gobierno, una tiene calzoncillos, una tiene piedras con las que hacen música y la otra tiene unas joyas. Y la verdad es que Bogdanovich lo toma como un reto dentro de sus capacidades físicas de parte de los extras y sus secuencias de acción, que me imagino que es en respuesta a Fritkin, con quien tenía una constante pelea de egos por sus dos películas que terminaron por ser nominadas en 1971, que era Contacto en Francia y de las Picture Show, y sobre todo porque Fritkin estaba convencido de que Bogdanovich era un director soso, a lo que éste le responde parodiando a Bullitt, que también fue una inspiración de Contacto en Francia, y sus secuencias de acción en San Francisco. En mayor extensión, con más autos perdidos, más secuencias delirantes y una total ridiculez porque se trata de autos persiguiendo un carrito de bicicleta y constantemente fallando. El otro lado funcional de ¿Qué me pasa, doctor?, es en un maravilloso cast y la química que tiene. No creo que a 50 años la cultura moderna entienda el fenómeno que representó Barbra Streisand en el cine, y su revelación no solamente como comediante y cantante de grandes capacidades, sino en el simple hecho de que se mostraba un rostro de rasgos judíos que frente a todo pronóstico estético que los especialistas tachaban, seguía demostrando ser reina absoluta de taquilla. Su Judy Maxwell puede que sea el primer personaje que se apoya en su capacidad tumorística en completo nivel sin depender del canto, salvo dos pequeñas ocasiones, y es bellísima. Desde la decisión del vestuario que siempre la hace resaltar de entre todos los involucrados escena, a la dualidad de suerte que representa, siendo un magnetismo de mala suerte para aquel que la rodea, pero de una sagacidad y sabada de pellejo que la hace deambular por el mundo sin siquiera considerar lo que causa. Y ese acento masticado de Brooklyn que nos está diciendo de manera literal que esta mujer es Bugs Bunny de carne y hueso. Strysan logra hacer algo inaudito para ese entonces y es darle un impulso a Ryan O'Neill como un actor que no... pues realmente... era un actor que había salido de una película extremadamente fofa que nada más tus papás y Homero y Mark Simpson adoran, que se llama Historia de Amor. Ryan O'Neill es todo lo opuesto a Judy como Howard Bannister, no tiene seguridad en sí mismo, no es independiente y está completamente escondido detrás de unos lentes de nerd que además funcionan en esta dinámica muy graciosa de Superman que después sería apropiada por Christopher Reeve. Un hombre que se encuentra hermoso y de cuerpo invidiable pero que demuestra una fragilidad incluso en su caminar. Y estos encuentros que Judy y Howard tienen exprimen lo mejor de O'Neill, quien tiene que reaccionar de forma estrambótica mientras la otra siempre está en una entera calma y confort sexual. Y en el cast de secundarios es bellísimo, actores dispuestos a mostrarse como bufones físicos impecables que balbucean constantemente y que parecen sacados de esta percepción popular de un manicomio. Con gran énfasis en Madeline Kane, una de las mejores comediantes mujer de los Estados Unidos y que posteriormente sería adoptada por la pandilla de Mel Brooks en su debut en esta película como una pretendiente controladora que al igual que su pareja no se siente confiada en su fortaleza física y que usa vestidos de señora del recordeta y pelucas y de una voz horrenda y quejumbrosa y que constantemente se evadida para que el amor de Judy y Howard florezca. ¿Qué me pasa doctor? Rescataba un género que era conocido por ser veneno de taquilla y frente a todo pronóstico se volvió lo contrario, un éxito masivo. El tercero a decir verdad solo por detrás del padrino y la aventura del Poseidón que también bajo términos era el primero tratándose de una comedia original que no adaptaba nada salvo las inspiraciones de Ernst Lubitsch, Howard Hawks y Preston Sturges. Y también es rescatable mencionar que esta película se estrenaba una semana antes del padrino, o sea le dio pelea de taquilla al fenómeno global que representó la película de Francis Ford Coppola. Además de cercar a Ryan O'Neill con el director con quien trabajaría en otras ocasiones durante los setentas, que es Peter Bogdanovich, encima de darlo a conocer a personas como Stanley Kubrick quien lo pondría como estelar en Barry Lyndon y Bogdanovich pues seguiría con esta intención de recuperar el cine con el que se enamoró y con el que quiso hacer cine para bien o para mal dentro de su propia credibilidad como autor dentro de la década más movida del cine americano. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Peter Bogdanovich es uno de estos directores que yo pienso que es necesario rescatar de esta generación porque es un director que sí fue muy olvidado, es un director que se entregó a hacer estas películas que homenajeaban al cine que amó y que también era muy defensor de la crítica y muy defensor del valor histórico del cine cuando estaba esta pelea sobre los blockbusters modernos. La verdad es que su pérdida sí me dolió mucho y pues siempre que tenga la oportunidad de dar a conocer mis gustos y personas que creo que merecen ser reevaluadas, pues lo voy a hacer en estas cápsulas. ¡Nos vemos! Música 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 Gracias por ver el video.